Anticipando a las clases, anticipando a las clases, tenemos un desfile temático, van a ir a las clases y nos vamos a colocar un desfile, así que voy a empezar ahora con el desfile que me encanta, y primero está ella, ella es una diosa divina, va a arrancar este desfile, a ver, acá, con la plenica 24, ya ve, se hace, a ver, se hace, no hay que nada, se muero, A ver si en el tiempo no hay miedo en el tiempo En el tiempo de bordo en el tiempo de su empoderada No, 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 ¿qué pasó? No me sonrisa en nada y voy a que abrazo esto con ustedes Marcelo Hugo ¿Ustedes también? ¿Eso? No, no, no es un regalo, aquí en el tiempo del tiempo ¿Eso es de Marcelo Hugo? Sí, sí Ah, mi no sé, decime ¿La copana haciendo golpe? Sí, no, ese fue mi una ¿Eso es un esforzadega? ¿Eso es lo mejor hecho, sabés que? A ver qué entiendo ahí Justo, para que lo pasen con ustedes, una bebida de río, me la digo con las remontas, una bebida de río, de río, de río, ¿verdad? Como si fuera todo por su relación, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¡Ay, miren! Violeta me ríe, como si está en la boca, acá, acá. Te amo. Y como si fuera en la boca, te ayudo al diario, te ayudo al diario, que me hizo el Daniel de Lugas. Y el principio de la gente, ¡Ah, ¿qué es lo que hicieron acá?! Y no, sí, que no lo hicieron de una chica. Y más o menos, más o menos, yo digo... Y yo lo que hicieron con todo esto. Y empezamos a ir, y yo me iba a seguir en el tabaco, de que no se me lo que pasó. Y lo que es ella, y otro lugar, ella es... ¡Gabia! 48 años. ¡Hay 100 años, nido! Nada más, y más o menos. Y yo, y yo, ¡No, no, no! ¡Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, Es y también… De hecho, la poncia donde ya tenemos que… … la poncia… … la poncia… … la poncia... ... Lorena!! ... Ay… Ay, ¿qué es eso, porque empieza a marcar...? ¡Mirala! ¡Ay, esa va a levantarte en mi pili! ¡Ay, mi pili! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué estás preparando un elemento con su cuerpo? ¡No, soy profesor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy de Colín, que te escribo con esto, ¿sí? ¿Me orienta? Me está acabando con esto. Yo voy a quedar con las chicas. Muchas gracias a todos los profesores de los medios, el presidente de la Universidad, que ahora tiene que disfruta. Les gracias a los profesores de la Universidad. Como todo estaba así, mi voz es muy clarísima. Y yo te estoy activando con las chicas, pero escuchándoles cómo es y dos por dos de una corta más. La brinda... ¿Ustedes se quedan? ¡Compionita! ¡Los libres! Ay, gracias a todos los profesores de la Universidad.